Si están viendo esto es porque ya vamos, no sé, atrasados, adelantados con la operación especial número 34, no sé, le he estado diciendo operación especial Civil War, pero bueno, no hay problema. Marvel Avenger Stallion Civil War parte 2, que nunca hubo una parte 1 en el juego, pero se llama parte 2, perfecto, Johan Rossi los recibe con un abrazo, un saludo y digo, hagamos esto. Había escogido el equipo de Miss Marvel, así que ahorita nos vamos ya a dar unos putazos entre bandos, supondré, más bien, eso quiero creer. Ulises ha hablado otra vez, les compartiré su conocimiento hacia ustedes, nuestros enemigos están buscando vibranio y creemos que tienen control sobre el suministro de Wakanda. Ah, no, nosotros controlamos el suministro de Wakanda, así que tiene que haber más. El viejo, las viejas unidades de Ultron están, este, dominando la ciudad. Ah, no, los, este, las unidades de Ultron contienen suficiente vibranio para, este, hacer un inhibidor terragenio. El alto evolucionador es, este, va a utilizar estos Ultrones, con la ayuda de Pym, T'Challa y Stark. ¿Dónde hay enough these Ultrons units? ¿Tenemos suficientes de esas unidades? Ah, no, así, tienen que sacar este, suficientes de esas unidades si están perdidas. El deben darle poder al, este, transmisor utilizando un viejo, este, una vieja transmisión desde Utopia, no mames, tiene un chingo de recursos. Este, destruyen las unidades, todas las unidades de Ultron que vean, este, no sabemos cuántas necesitan, pero es mejor que no tengan ninguna. Eh, vamos a irnos a dar en la madre en Utopia, que es donde están, este, invocando Ultron. No mames, el tiempo se está haciendo muy corto, a darle. Ok, veamos, sí, son Ultrones, son Ultrones, son Ultrones. A darle átomos. Ok. Mmm, sí, quiero jugar con mi Capitana Marvel. Y aparte voy a jugar... ¿Con quién? Tú ya estás para entrenar, ¿no? Sí, ya. Ya debería ponerte a entrenar. Misty, entonces. Les voy, Jotos. Vaya, ya está. Hice valor rayo, hijo de puta. Ah, pero eso me conviene este cierto punto. Hijo de puta. Ah, que aquí no tengo el... Ah, mira. Ok. Evitemos cagarla. Como unos imbéciles. Eso ayuda, pero se me vienen encima. Se me vienen encima también. Y qué puto. Qué puto. Vamos a ver cómo nos dejaron aquí. Control mental. Desafío neutralizado. Hijo de puta. Mmm, qué hacer. Solamente hay una cosa que se me ocurre. ¡Puta! Ok, ya, gente. Es tu turno. Necesitamos librarnos de todo mal. Chajentes, Dios, cabrón. Líbrame de todo mal, puto. Hoja espiritual. Órale, putos. Atrévanse. Se atrevieron. Ah, bueno, no me dio. Pendejo. Atrévete. Ah, bueno, ese sí me dio. Qué puto. ¡Ah, que la canción con tus chingaderas! ¡Ah, que la...! ¡Ah, te la mereces! ¡Ah, huevo que sí! Bueno, entonces... Neutralizado. ¡Ah, odio esto! Pero no, sí, les voy. Perfecto. Qué puto. ¡Ah, qué puto! Ok. Tengo dos turnos, ¿verdad? Dime que sí. Porque uno lo necesito para fulminar este. ¡Ah! Ok. Utiliza eso que acabas de ganar para... ¡Ah! Los odio a todos. A ver. ¿Me ahorro tropo? ¡Ah, que estoy neutralizado, pendejo! ¡Ah! Estoy jugando peor que nunca. Y lo peor es que me van a volver a poner todo su pinche desvergue mamón. Mira. Ya sabía. Bueno, y ese pendejo, qué bueno que se murió. No le iba a estar aguantando. Órale, tú también, qué bueno. Órale, usted también, qué bueno. Güey, sí me costaron. Y eso que son una pendejada. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin! Güey, es que sí. Se pasaron de lanza. Ok. No hay despliegues acá. Ah, sí. Sí hay. ¡Uh! Sorprendente mujer araña. May Parker le está dando un, este... Le está echando un ojo a... Está viendo a ver qué pasa. Por los pinches... Por la pinche azotea. Get, vamos, este... Llévala hasta un nivel alto para que... Vigela a los ultrón que se nos puedan pelar. Ya le seguro le dicen. Necesitamos que estés en la altura. Y si ya estás. Estoy a la altura del caso. ¡A darle! ¡Ja, ja! La altura del caso. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Ja, ja! ¡Qué putos! Sí, no mames. Nada les quita sus puteses. Comencemos bien. Con calma, chévere, chévere Todo es chévere aquí Puño perfecto, qué puto Puño perfecto otra vez, qué puto Me pone hemorragia, ¿no este puño? No, no me puso nada, huevo Se la pasan a pelar Y ándele No puedes Tan, 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 tan Tocarme Ah, sí, lo hizo, lo acaba de hacer Qué puto es Ah, tu puta madre Ok, veamos, marido Ajá Puedo hacerlo Tú, y la cagué, pero bueno Y tú mueres Próxima ola Vamos a ver Ahora que me acuerdo Las dos tienen inexplotable, ¿no? No es una buena combinación En un equipo pvp Pero bueno Ajá, rayo de mano Hagamos esto Pues sí, solo me queda hacer eso Órale Después Escudo ahí Con calma Todo chévere Fuego Qué puto También tú No les voy Jotos de mierda Tornado de fuego Como Goen Yishuya, ¿no? Eres bien puto Eres bien puto No esperabas esa genialidad Viniendo de mí Y ahorita Encerfalo rayo Malditas máquinas Maldita tecnología del hombre blanco Bueno, ok No pasa nada Ajá Tengo un control mental Bueno A Marvel no le pasa nada Con el control mental Ahora que caigo Entonces Tenga Y Tenga Todo perfecto Uh, mira quién tenemos A cristal Quicksilver Está este Está recolectando Un grupo de Ultrón Como este Waterfront Por la Por los muelles Algo así Este Seguro lo está llevando A Utopía en chinga Ayú Yuno Sabes lo que tienes que hacer Este Sabes lo que tienes que hacer Ayúdanos Wicksilver contra cristal Mira Mira qué cosas Enviamos nuestra tega Enviamos a máquina de guerra Ah, no me importa mucho Y Spider-Man Spider-Man Da igual Tú no estás a entrenar Tú también Igual y en nivel 15 Esta mujer Sería Imparable Yo creo ¿No? Ok, ya darle Uh, no es detonante Ya sé qué hacer 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 Ja, ja, ja Ya yo debo dejar De hacer eso Ya sé qué hacer Ja, ja, ja Ya, ahí les voy Puto Uh, me acabo de acordar De algo que no debía Bueno, no, sí debo acordarme Pero no quería Potencial oculto Perfecto Energía acumulada Mientras daño Ataques en mis Marvel Y esos efectos Se acumula Tres veces Primero Toma Segundo Tercero Ajá Cuerpo, cuerpo No hay ni nada Es una reyerta O sea que es un putazote De los más raíces Que acomodarían Su carrera Pero bueno No pasa nada Tengo ahora dos turnos Y los voy a aprovechar A ustedes No les toca de otra Más que joderse Mmm Te voy a dar a ti No te pasa nada No te pone hemorragia Pero te pone dolor A puro dolor Te voy a matar A puro dolor Vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Ja 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 Ya, ya me callé Ganamos Y... ¿Qué sigue? Por un momento Pensé que estaba Viendo un grupo De ultrones Moviéndose Hacia la ciudad Pero Veo que es coloso Ja 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 Eres este Twin Jane Este Eh ¿Cómo se dice? Your glory to engage Ah, tú Estás ¿Cómo decirlo? Calificado para encargarte Pero si no Tú Tú hazlo Gorgon Destruyelos a todos Estás Autorizado Autorizado Para dar la palabra Uh, hola Misty Ajá Misty Astro Ultron Hay más ultrones Es lo que importa ahora Coloso Ve Ja ja Contra Gorgon Encontré tres Este Espero que haya sido De todo Este Todo con Espero Que eso Haya sido Todo de ellos Si no queremos Que regresen Ok Y un detonante Vudú Mmm Ya casi Ya casi Agente Rossi Capitán Marvel Mira Tenemos al destructor De nuestro lado Rífate Rífate Como El Cabrón Que eres Ok Te ayuda Sónico Que puto A huevo Permiso No hay Debilitado Tú Ah No se pueden Autorizar Este pendejo De veras Ah No El bálsamo Es el que hizo Paro Entonces Permítanme A chingar a su madre Wow Olvidé Que no debía Pararles Generalistas Estos idiotas Lo olvidé Completamente Oh por dios Me van a El mayor Fail De la historia Te me calmas Puto Empezamos Por dejarlos Como pendejos Y ahora Quitarles Sus potenciadores Bueno Su fuerza De ataque Por así decirlo Que no pegan Tan fuerte No pasa nada Miss Marvel Si está neutralizada No hay pedo Bueno si hay pedo Ay wey Como la haremos A ver Vamos a traer A alguien A huevo Wonderman Bien Le pegaste A quien era Perfecto Y a chingar a su madre Órale No pueden ganar turno Putos No no pueden No pueden No 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 Secuencial Ya sea No no hay secuencial A huevo 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 Si si a huevo No no puedes No puedes No 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 A huevo Yo reino aquí Este Tornado de fuego No hay pedo 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 Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Yo no tengo bronca Porque ya Liberé a mis Marvel Bueno Capitana Marvel Ahora Absorción de energía La cagué Pero bueno Ah bueno Ya que Donde te atrevas Puto Ah Que Maricón eres Wey Te voy a dar Pinche caja De transitores Transistores No me importa Como se dice Al final va a acabar Valiendo Verga Ahí te voy Joto Por putos Olvidé que no debí Pararles Generalistas Era un error fatal Pero bueno Hemos cortado el paso A más Ultrones Pero Pero no Este A todos Ahí viene Tony Stark Con Han Ping Y este La última La última De las unidades de Ultrón Tenemos que Este Quitarlos de nuestro camino Carro Ah no Dice Espera que lleguemos No creo que espere Ok Recompensa Perfecto Iron Homie Putos Wow Esta va a estar Bien intensa Stark We can just Stand around We No podemos quedarnos Este Quietos Mientras se termina El mundo We are not Este No Este Así como No nosotros Estamos Acordándonos De que No haya Ningún pedo Este We have Idea Water Este No sabes Lo que significa Confiar en Máximo Y en el Profetizador O lo que sea Estoy Este Hablando De la Futura De la raza Humana Así que Este Me hable Verga Yo me los voy A chingar Uff El Sultron Está preparado Para atacar Uff 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 Ok Que gano aquí Pura pendeja Uff Hemorragia interna Esto me va a servir Después Ok La pendejada Es poner a un Generalista Ahí Ajá Combatiente Hay Tanto combatientes Como espías Entonces yo creo que Un guardia Me va a hacer paro Quiero creer Vamos a utilizar Hyperion Ya casi Ya casi Estamos avanzando Como podemos En las tareas Muchachos Eee Se me estaba olvidando Algo Muy 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 importante Ajá A huevo No pasó Nada Qué puto Ese es de Hemorragia ¿Verdad? Este No Destructor de escudos Y arrinconado Ok No pasó Nada Tan solo Necesitamos Darle el objetivo Correcto Después Es Ah bueno Es que son Dos Hemorragia Solo Le Afecta Bueno No hay Pedo No hay Pedo No hay Pedo Ya lo Resuelvo Me conviene Adelantarme Diezmar Ok Qué puto Eres Qué puto Eres Absorción Absorción De energía Ahí te voy Perfecto Wow Le dejó Genial Le dejó Con una Y el casi fatal Hizo el trabajo Por nosotros Puto Donde me aturdas A los tres Maricón Parece que no Solamente Bueno Al menos La gente No está Aturdido Ok 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 Hagamos esto Evitemos alguna Pendejada Bien Voy sobre Coloso Bien Bien No pasa nada No pasa nada Puños de fusión Y Visión atómica Pinche Superman De Marvel No pasa nada Son ultrones Son pendejos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No 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 pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada La gente está ahí La gente está ahí Perfecto Hagamos esto Tornado de fuego Para evitar Sus pendejadas Y Ah pues no tiene No pasa nada Ah solamente El Control mental Ese sí es de cuidado Ok Señorita Tengo tendencia Estratega Ándele putos Ándele puto Ándele puto Y se muere Ah no se murió Pero bueno ahí te voy Va a próxima ola Eh aquí los peligrosos Ese esto de hormigas Sabía que iba a pasar O sea que se encadenan Los ataques de Jampin Ok Peligroso Muy muy peligroso Campo de impermeabilidad ¿Este wey viene como guardia? Perfecto Entonces sí me la va A pelar No pasa nada No pasa nada Uh Ah Yeah Puños de fusión Me echa corta Yeah A ver pinche Iron Man Hazme algo Puta madre Puta madre Potencial oculto Dos ¿no? Potencial Ah huevo cabrón Las radiaciones me pasaron A chingar Pero No pasa nada Porque yo aquí Tengo el puto control Y si no me crees Chica esto Papu Ok Esto es peligroso Mucho Vamos a ver Mmm Vamos a tratar de que Se cubre con el Neurotropo Ah huevo Lo logré Hoja espiritual Ay Que Boca madre Ok Voy a reconsiderar Mi Mi ataque Perfecto Yeah Ganamos Y bien Creo que Estuvo chido Y al final No ocupe esa pendejada Que triste Bueno no hay pedo A ver Esto es De Blue Marvel Un parque de antimateria Gana protección Dame 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 Gracias Este Tú vas a matarnos Carol Máximo se dirige ahora Este Por uno de Agujeros de Conejo Estaba Estaba yendo Por un agujero De conejo No tienes ni idea Este De 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 sus Intenciones Algo así Prefiero morir Este I'm trying Prefiero este Morir intentando Que salvarme a mi Este Y dejar que los demás Se chinguen Bueno tienes Este Tú como deseas Ahí Claro Este Regreso tan pronto Como puedas Este Hay una secuencia De operaciones Este Que no esperábamos Algo así Yeah Me encanta Ganar Isos Perfecto Y Perfecto Si Perfectísimo Veamos Es Recolecto Dos llamas De auxilio No hay bronca Es Completo El capítulo 3 Escogiendo Un bando Lo acabo De hacer Bueno Tenemos buenas Y malas noticias El auto Evolucionario Este Adris manteló Sus planes Esas son las buenas Las buenas noticias Es que Mientras estabas Este Chingándonos Estar Todo eso El Ultrón De verdad Estaba mirando Coronel Danvers Esos Este No son buenas noticias Ultrón Este Tiene 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 conocimientos Inmensos Por Dios Este Nos van a chingar A todos Entonces bueno Hay que Arreglarnos You have to Mean Agent Your house It was not Foreign O sea que Tengo que escoger A ver Por lo que Entendí Tengo que escoger La elección Correcta Dice Kang Entonces esta No es la elección Correcta Tiene la lógica Claro Que no lo fuera Pero entonces Hay que acabar Del lado de Jane Foster Llegamos Y entonces Se va a abrir El capítulo 4 Perfecto Me gusta como suena eso Ok Así como me gustó Me encanta decirles Que se suscriban El canal Dejen algo En la caja De comentarios Denle like Y yo los dejo Para el siguiente Video Johan Rossi Fuera El capítulo 4 El capítulo 4